Se subió al monte Jesús y se sentó Junto al mar de Galilea Se subió al monte Jesús y se sentó Junto al mar de Galilea Y se le acercó mucha gente Que traía consigo a coros ciegos, mudos, mangos Y otros muchos enfermos Y los pusieron a los pies de Jesús Y los sanos De manera que la multitud se maravillaba Viendo a los mudos hablar A los mangos sanados A los ojos andar Y a los ciegos ver Y glorificaban Al Dios Al Dios de Israel Bendito Dios Jesucristo Precioso Señor M 있어 Más Más Más